Paraguay fue parte de la sexta edición de Folcloreada Mundial 2021, que tuvo lugar en la ciudad de Ufá, Rusia, y reunió a grupos artísticos folclóricos de más de 40 países. El festival, que organiza el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales Folclóricos y es parte de la UNESCO, se desarrolla cada cuatro años y este año tuvo lugar del 3 al 11 de julio en Rusia. La delegación paraguaya fue parte de dos récords mundiales que se batieron durante el evento. El primero por reunir a artistas de 71 nacionalidades y el segundo por ser parte de la mayor danza tradicional lograda con la danza del Corobod, un círculo de amistad. Durante el desfile de apertura por las calles de Ufá, Paraguay se destacó por su destreza con el cántaro sobre la cabeza y la belleza de sus vestuarios. Los espectadores tuvieron la oportunidad de familiarizarse con la cultura de los países participantes y, por supuesto, de Paraguay, que presentó danzas como La Galopera, Yerokupopó y Paraguari. El elenco estuvo dirigido por la profesora Nancy Cristaldo e integrado por Carolina Báez, Yamina Notario, Beatriz Vargas, Sofía Arce, Valeria Ibarrola, Belén Vera y Nelson Silva. El elenco recibió el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura y del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, FONDEC. La primera folcloreada se celebró en 1996 en los Países Bajos y unió a 51 países. La folcloreada es una especie de olimpiada de la creatividad folclórica donde todo se basa en el respeto mutuo, la armonía y la comunicación entre los pueblos del mundo. Durante este festival, grupos folclóricos de países y regiones interactúan estrechamente entre sí a través de la música, la danza, las artes decorativas, la artesanía, los juegos folclóricos y las tradiciones.